Buenos días, en esta hermosa mañana te saluda tu hermana Alejandra Monroy, sierva de Jehová por misericordia. En esta mañana hermosa, quiero decirte que Dios te ama, que Dios es maravilloso y grande, que Él te ha hecho un llamado muy especial, que Dios al que llama, Él respalda, Él capacita. Ahora, Dios no se queda con nada, Dios lo único que quiere es que nosotros tomemos el poder y la autoridad que Él nos ha dado para nosotros poder caminar en este mundo, amén, porque la palabra del Señor dice que hay un camino angosto y un camino ancho, mas el camino angosto muy pocos son los que lo encuentran, si es que por gracia y misericordia de Dios nosotros estamos en el camino estrecho, en el camino angosto y que aunque es larga la espera, pero es una salvación segura, pero es un camino de vida eterna. Si en este día estás triste, te traigo una palabra de parte de Dios para tu vida, ya no estés triste, no estés triste porque Dios te ha llamado con un propósito grande, Él te dio la vida, Él te formó en el vientre de tu madre, con un propósito grande, y Jehová te ha llamado y Él te respaldará, Él es el que te respalda, Él es el que ha puesto ya palabras en tu boca para que tú puedas llevar las buenas nuevas de salvación, para que nosotros podamos exhortarnos a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios es el que sabe lo que necesita cada persona, cada ser humano, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y es por eso que nosotros tenemos que confiar en el Señor y saber que si Él nos ha enviado, Él es el que hablará por nosotros. Nosotros solamente somos vasos que Jehová Dios usa por misericordia, vasos que Él purifica día a día con su grande amor y su paciencia, con su poder, amén, Él lo purifica, estos vasos para que Él pueda depositar su bendición en nosotros, para que nosotros podamos ser esos canales de bendición para otras vidas, para nuestros hermanos, para las almas que están perdidas afuera en el mundo. Así es que levántate y sonríe, que la luz de Jehová resplandezca tu rostro en este precioso día, que Dios te llene de muchas bendiciones y recuérdate que no estás solo, que Él está contigo, que Él nunca te ha dejado solo ni te dejará solo, porque Él te llamó y Él va contigo de la mano, te lleva, como poderoso gigante Él va abriendo puertas que nadie podrá cerrar en tu camino. Él será el que te respaldará, Él será el que te guardará, nunca se dormirá el que te guarda, dice su palabra, porque Él está contigo y estará siempre, todos los días de tu vida, en donde quiera que tú vayas, va a venir la tristeza, va a venir la tribulación, va a venir la tormenta, pero en realidad Jehová de los ejércitos permite que pasemos por ahí, porque es ahí en donde Él nos capacita, porque es ahí en donde Él está creando, ese carácter de guerreros, ese carácter que vamos a tomar con autoridad de Dios, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos arrebataremos el reino de los cielos, aleluya, así es que nosotros tenemos que ser violentos espirituales, tenemos que arrebatarle las almas al diablo con violencia, tenemos que doblar nuestras rodillas y clamar que el infierno tiemble, tiemble cada vez que tú y yo doblamos nuestras rodillas, porque Satanás sabe que le estamos arrebatando las almas, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero tú y yo sabemos que nosotros estamos aprovechando cada segundo de esta vida que Dios nos da, para predicar este santo evangelio, porque es necesario que nosotros llevemos esta palabra pura, esta palabra de verdad, esta palabra que botará las vendas de los ojos de aquellos que no pueden ver, en realidad tú y yo somos esos vasos que Jehová ha escogido, así es pues, que no te preocupes, que no permitas que el enemigo venga a turbar tu mente, solamente cree en esa palabra, aférrate a la palabra que Dios te dio, aférrate a la palabra que Jehová te ha dado, porque Jehová te ha dado una palabra, nunca dudes de lo que Dios te ha dicho, porque Satanás es el que viene y quiere poner la duda en nuestro corazón, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, pero nosotros sabemos que todo pasará, más la palabra de Jehová nunca pasará, y si Jehová te ha dicho, Jehová hará, y si Jehová ha dicho, Jehová cumplirá, porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra, así es pues, que lo que Él te ha prometido, Él lo cumplirá, y tus ojos verán la recompensa, la recompensa que Jehová te dará, por ser fiel, por estar firme en sus caminos, porque tú tienes que ser fiel, tienes que honrarle, para que Jehová te honre a ti también, yo tengo que honrarle a Él, para que Él me honre a mí también, aleluya, santo, santo, tú eres Señor, te adoramos, Cristo de la gloria, llenémonos de la unción del Espíritu Santo, porque se necesita ese aceite, porque cada día necesitamos más aceite, para que la lámpara lumbre más, para que la lámpara, la lámpara tenga más, más lumbre, más lumbre cada día, más lumbre cada día, que donde quiera que tú y yo nos paremos, se pueda sentir esa unción, que donde quiera que tú y yo nos paremos, podamos llevar el fuego del Espíritu Santo, dentro de nuestros corazones, aleluya, santo de Israel, te adoramos Jehová, aleluya, así es, amado hermano, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, en este precioso día, la gloria y la honra, es de nuestro Señor Jesucristo, y Él está contigo, y Él es el que pondrá, esas palabras que tú vas a llevar, a esas personas que Él quiere, que tú les hables, no te calles nada, de lo que Dios te dé, porque un día, Él demandará de nosotros, aquello que Él nos ha dado, para que lo hablemos, y si nosotros no lo hablamos, Él lo va a demandar, de ti y de mí, así es pues, que si le hemos pedido, que nos use, entonces llevemos el mensaje, que Jehová nos dé, para que nosotros podamos, ser esos atalayas, esas atalayas, en el tiempo de la ley, dice que aquellas atalayas, dice que era, atalaya era un hombre, que estaba, en un lugar alto, dice, viendo, que se podía ver, hasta lo lejos, cuando los enemigos, de ellos venían, acercándose, y ese atalaya, era el que les hablaba, y el que les decía, en realidad les decía, que había peligro, pero, nosotros podemos, darnos cuenta, que cuando esos atalayas, dice la palabra del Señor, si se dormían, los mataban, porque, porque por una persona, corría riesgo, todo el pueblo, así es pues, que nosotros, tenemos que ser, esas atalayas de Jehová, somos esas saetas, bruñidas del Altísimo, así es pues, que nosotros, no nos podemos dormir, nosotros tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, cada día, porque esto, no es de la multitud, esto no se trata, de multitudes, esto se trata, de personas, que quieran hacer, la diferencia, personas, que quieran marcar, la diferencia, aleluya, es que las multitudes, son piedras de tropiezo, en el camino, me decía el Señor, un día, así es pues, que yo no quiero ser, de la multitud, ni tú tampoco, te conformes, con ser de la multitud, tú tienes que ser, de los que marquen, la diferencia, tú tienes que ser, de los que se esfuerzan, de esos valientes, que arrebatarán, el reino de los cielos, aleluya, que aunque venga, la tribulación, que aunque venga, la hambruna, que aunque venga, la persecución, tú y yo, tenemos que estar firmes, tenemos que soportar, tenemos que aguantar, todo lo que venga, a nuestra vida, porque eso es lo que Jehová, nos ha enviado, porque es que nosotros, tenemos que salir, al campo de batalla, no podemos estar, guardados en un lugar, no tenemos que salir, al campo de batalla, y en donde es el campo de batalla, el campo de batalla, es el mundo, allá afuera, en donde están las almas, perdiéndose, porque dice, que Él ha venido, a buscar a los que están enfermos, no los que están sanos, porque los que están sanos, no necesitan medicina, sino los enfermos, así es pues, que levantémonos, en el nombre de Jesús, y hagamos lo que Él nos ha enviado a hacer, que es a predicar su palabra, que nada ni nadie, vengan a callarte la boca, porque Jehová, Él es el que te respaldará, porque Jehová te ha enviado, y no te preocupes, porque Dios, dará la confirmación, que es su Espíritu Santo, que está dentro de ti, el que está confirmando, cada palabra que tú digas, aleluya, la gloria es del Señor, recuérdate, que nosotros somos hijos de Dios, el Dios Altísimo, y que nosotros llevaremos este mensaje, para salvación de las almas, porque todo es por amor, y nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó, que nosotros tenemos que, llevar la palabra, la verdad, pase lo que pase, y venga lo que venga, porque así nosotros, nos convertiremos, en esos valientes, que arrebatarán, el reino de los cielos, porque los cobardes, no van a arrebatar, el reino de los cielos, así es pues, que si por causa de Jesucristo, nos llegaran a matar, pues que nos maten, porque si a él, lo mataron por la verdad, si a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza, por la verdad, por ser seguidor de Cristo, por ser profeta del Mesías, pues eso es lo que a nosotros, nos viene, pues así será, pero Dios, Dios, será fiel a su promesa, y vida eterna, habrá para ti, y para mí, y no importa, que el enemigo se levante, y no importa, que te critiquen, y no importa, que se burlen de ti, y no importa, que te señalen, y no importa, que no te crean, lo que el Señor te ha dado, que Jehová ha hablado, y Jehová cumplirá, lo que te ha dicho, porque Jehová nunca dejará, que nosotros quedemos en vergüenza, aleluya, oh santo Dios, gracias Padre Santo, por esta palabra, Dios mío, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, en este precioso día, y que Dios te bendiga, y que Dios te Trainera, y que Dios te bendiga, Gracias.